porque él se asusta de una vez lo entiende entonces santiago se asustó se asustó no no tiene que porque si usted no es más tu representante a melvin de león malo y vaya que yo no puedo ir a mí de representación de de grupos de medios a los foques cuando código no puede el sitio voy yo cuando yo no puedo ir a él lo entiende pero no venga porque él hace contenido hasta de una pica de ojo quiere hacer un contenido tenemos dos días con ese tema ya de que invitar una simple carta que hacemos una invitación de cultura para que usted forme parte de lo que se va a hablar que estamos tratando de corregir lo que es el contenido ya no se está diciendo nada malo no puede que el programa de los foques es un programa de paga impuestos si o no si paga impuestos por algo él no va no porque un responsable no va es un irresponsable pueden corregir lo que la televisión y el estado a mí nadie me puede llamar la atención claro que si a ustedes a mi red a mi red sí claro también no el estado no puede quitar el canal de youtube a toki el estado sí voy a quitar solo toki ya así estaba a toki en todo la gente ahí porque si el estado puede quitar que quítense lo que tenga no quita lo que yo te digo a ti es que tú me dices que no por qué no pueden que no puede corregir dominicanos lo han corregido es un departamento una cosa usted habla de los seguidores idolatrando santiago más no 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 pero seguidores no estamos no se puede que yo no tiene eso que estamos jodidos en este país ella no tiene la autoridad como tú y como santiago matías no tiene eso que estamos jodidos es que no tiene la autoridad de boca de boca pero que a los voques y le da la ganancia con su contenido porque vamos a abrir la línea vamos a ver la línea mira pero no vamos a discutir hoy no pueden prohibir lo dije que aportamos los tiempos trujillo una dictadura no tú sabes lo que significa dictador tú le es que eso de un régimen que eso es un régimen que obliga tanto es obligado está obligando a él no 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 lo estamos obligando a él no le estás obligando a él entonces no un régimen no está obligando lo que no no lo están invitando lo están invitando lo están invitando a que vaya a una conferencia como un ejemplo que es como un ejemplo de la juventud con los seguidores pero déjame hablar pero déjame hablar no es obligado él tiene que mandar un representante si él no puede ir, si él le tiene miedo a eso él tiene que mandar un representante y es amigo mío, Santiago Matías y trabajo con él también y hago trabajo pero aquí debemos ya poner un stop a este país con esa loquera ¿no entiendes? al señor no se le puede invitar a nada porque él dice que él no puede a él no se le está obligando que él no quiere ir está bien, él no quiere ir ellos no pueden corregirlo a él es lo que te digo pero escúchame que tú para no entender, quiere hablar al mismo tiempo que yo para no entenderme tú entiendes, lo que te estoy diciendo que yo te diga a ti vino un ministro de Santo Domingo y está invitando a todos los medios de comunicación del Cibao a que vayan a una charla para regular lo que es el contenido prosaico Angel, tú puedes ir no, tú puedes mandar a alguien eso es opcional pero no que tú vas a hacer un show porque yo te estoy invitando a esa conferencia entiéndeme mío yo te entiendo esa parte lo que te estoy diciendo es que ellos no pueden decirle a los foques a los foques no diga esto y a los foques ellos como el Estado como ese departamento tienen todo el derecho bajo la ley de corregir no obligar no es obligado no es obligado te están hablando a ti que es corregir como Estado porque si el Estado no hace nada ¿qué dicen del ministro de Cultura? que no hace nada que no está haciendo nada ustedes mismos lo dicen que no está haciendo nadie ¿y dónde está? él está haciendo su trabajo ya es opcional me entendiste terrícola yo te estoy entendiendo hace rato lo que te digo es que él no puede obligar por ejemplo él exacto lo que te estoy explicando yo te estoy obligado por eso lo que tú me dijiste ahorita como que obligado que él tiene que dejar él tiene el derecho de corregir él tiene el derecho de corregir Santiago tiene el derecho de llevarse primero amable que hable y después le explico unas cositas adelante amable en caso de que él se niegue mira lo primero es que es una institución del Estado y nadie está por encima del Estado el Estado que le puede vestarle YouTube a él no no amable nada puso un huevo amable eso es verdad nadie está por encima del Estado nadie puede vestar tú sabes que tú estás discutiendo con un seguidor de excusa me amable si el Estado hubiese podido vestar YouTube aquí hace rato hubiese gente que tuviesen vetado la primera toquicha espérate no me venga a decir toquichando una comunicadora que era no pero es artista dominicana es que nadie puede aquí no comunica nunca usted está hablando cosa no salten con el aire están pasando vergüenza el ministerio público no puede estar ningún canal yo te voy a decir pero Estados Unidos está peleando para tumbar y ni ellos mismos han podido con esa rechina y es Estados Unidos y Estados Unidos no ha podido tumbar a Tito y como tú me vas a decir que el gobierno dominicano puede tumbar un canal de YouTube cuando Estados Unidos que es la potencia más grande no ha podido quitar Tito de Estados Unidos te voy a hacer te voy a hacer una pregunta espérate espérate no celebra ni nunca mi cocho no celebra ni nunca mi cocho que tú no ha dicho nada te voy a hacer una pregunta te voy a hacer amable amable estoy corriendo amable de que él me dice que el ministerio público puede decir que me está YouTube amable eso es falso porque fuera por eso será que ustedes Estados Unidos hubiese quitado Tito que es una aplicación china espía el gobierno no puede hacer nada lamentablemente pero déjame explicar una cuestión lamentablemente que es importante Angel Angel es importante que nuestra gente lo sepa tenemos una llamada primero buenas si adelante oígame después que Zaira de Ginebra viuda de Lobatón murió ya en eso de música y opiniones ya no hay respeto ya no hay nada cada quien de la opinión el señor de la derecha tiene todas sus razones aquí hay libertad de expresión y de vulgaridad después que murió Zaira de Ginebra viuda de Lobatón gracias bueno muchas gracias por la llamada mira espérate los teléfonos inteligentes en este país los punche así o no los punche saben tu dato si o no el estado dominicano el estado dominicano no tiene no tiene no tiene control los datos tú que sabes no los tienen los datos personales de la gente ¿cómo tú crees que a mí me llaman de los bancos? en la vio la cédula pero ¿cómo tú crees que a mí me llaman de los bancos? si se puede vetar aquí en Estados Unidos y si todos también están luchando para vetarlo también por su mal información que tienen si se puede si se puede porque nadie puede estar por encima de la ley nadie ni aquí ni en ninguna parte pero vamos a buscar la noticia por favor busquen la noticia donde dice que Estados Unidos está peleando para sacar y no han podido sacarlo te pueden ver a ti de algo pero estamos hablando de las redes sociales dígase Instagram Facebook pero déjame hablar déjame hablar el Estado Dominicano tiene el poder para que tú no saques ni un email oye tú como persona no estamos hablando de la aplicación tú como persona del Estado Dominicano aquí el servicio de inteligencia te vete a ti y tú tienes que sacar otra cédula no, no, no en caso que yo lo necesiten en caso que tú seas un peligro no, que tú no puedes eso tiene que ser un caso especial eso tiene que ser un caso especial no puede ser un caso especial pero no me digas tú a mí que en el Estado Dominicano yo tengo un canal de YouTube y si yo le doy la gana de tumbarme lo me lo voy a gastar y no saca el programa de la foca hace rato hola 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 tú estás alterado y tú estás diciendo la verdad tú estás alterado ¿y por qué? estamos pasando buenas buenas tardes saludos buena si mire lo que sucede con ese señor que es un irreverente demuestra la poca formación integral que él tiene ¿quién es? invitó espectáculo público por medio de una invitación de ser educado él lo tenía que hacer presentarse en educación a esa gente así hay que mandarle un trujillo hay que mandarle la perrera y sacarlo para que se le quite aquel orgullo que ese hombre tiene ese hombre para que se le vaya está mal está mal está mal está mal está mal pero lo que yo te estoy diciendo y corriendo es que el Estado no puede vestar el canal a nadie ni meterse con las redes sociales a cualquiera a cualquiera lo puede con los datos escúchame escúchame es que él no entiende pero espérate déjame expresarme hermanito para que tú entiendas para que tú tengas el conocimiento de lo que yo te quiero explicar hermano mío ¿cómo es el nombre tuyo completo? Angel Rafael Lizardo Rosario Angel Rafael Lizardo Rosario en el país entero no puede sacar ni una cédula fua fua donde quiera que tú vayas donde quiera que tú porque tú estás estoy hablando de cédula en estos flotes estoy hablando de redes sociales espérate espérate ¿y con qué que tú vas a hacer redes sociales? redes sociales tú lo haces hasta con un nombre soneto flow no, no, no pero estoy hablando personal oye, oye estúpido estoy hablando el nombre tuyo personal estoy hablando el nombre tuyo personal sea tan bruto ah, pero no el tuyo que le interesa a ellos no importa que tú lo saques con otra gente con 50 gente el tuyo no va a servir para nada el tuyo el de Santiago ¿al nombre de quién está ahí Santiago? ¿de Meirín de León? al nombre de Santiago si el nombre lo sueltan si el nombre lo vetan no sacan nada tiene que hacer otro con otro nombre yo me llamo yo me llamo yo me llamo yo me llamo termina con ese al final si yo quiero le quito y es otro no es el mismo otra llamada buenas todo el derecho de cerrar el canal ¿a quién? ¿a quién? a él que tengo un canal de si él quiere nadie tiene derecho señor nadie nadie tiene derecho que si es nada búsquenme el primer caso búsquenme el primer caso que me explique se lo escribas para que él lo entienda no no que me busquen el primer caso donde se hace tú en este país búsquenme el primer caso ¿sabes por qué tú niegas eso? porque tú oye lo que le voy a decir oye esto oye esto oye esto oye esto oye esto para que sepa si es verdad que no está hablando nada nada está hablando de este señor buenas tardes búsquenme el primer caso donde si hay aquí el gobierno le haga quitar un canal de youtube que no se ha dado el caso no quiere decir que no se puede hacer miren claro que se puede el nombre es tuyo lo pueden joder Angie aquí hay gente que nos dan préstamo y por qué será miren porque su nombre está quemado Angie en Corea no existe redes sociales en Corea eso es para allá eso es política de allá porque porque ellos tienen por eso es para allá en ningún país del mundo pero eso es allá eso son políticas de allá men cuando le dan para el nombre tuyo el poder es lo más grande bueno lo que yo quiero que ustedes entiendan que la política de otro país no son las mismas desde aquí desde Latinoamérica y América estamos combinados en Santo Domingo República Dominicana si le dan para apretar el nombre tuyo no saca el nombre pero las redes sociales no no las redes no porque eso es grandísimo pero no puede con el tuyo una llamada buena con el tuyo vamos a escuchar a la gente saludos buenas tardes hello saludos buenas tardes saludos es Manuel de aquí de Chiruelillo de la Cajunabo saludos Manuel si mira con respecto al tema oye que es lo que sucede Angel mira si es una empresa que está legalizada que está legalmente en el país como esa empresa de Santiago Matías ¿verdad? tiene que regirse de unos parámetros bajo la ley y si ellos entienden que él está pasándose se está cediendo y está trayendo una mala un malo ejemplo hacia la juventud y a la sociedad ellos bajo la utilizando la ley ellos pueden llamarlo a la atención a él tú me entiendes aunque tenga aunque el canal sea en YouTube porque es que está registrado como una empresa aquí ahora si es que tú no pagas impuestos ni nada y tú pones tu canal con tu información y tú no estás asentado en impuestos internos está bien tú me entiendes que no puedan vetárselo eso ni suspender ni cancelárselo pero si está una marca registrada el gobierno puede intervenir si ven que hay problemas con su canal es lo que yo entiendo creo que a Nacho el de Chino y Nacho tienen un problema con sus redes y quieren que se la devuelvan con su plataforma no recuerdo que hay un problema pero ustedes lo pueden buscar el de Chino y Nacho y así ha habido otros casos como mencionó el de Twitter con Donald Trump pero yo entiendo que si el gobierno se ve afectado el Estado Dominicano y la marca registrada pueden pueden intervenir muchas gracias